Mi nombre es Aldemar Bolaños, soy indígena cocoluco del resguardo de Puracé. Soy colombiano, pertenezco al Consejo Regional Indígena del Cauca, soy abogado del programa FENSE, la Vía y los Derechos Humanos del KIC, como coordinador encargado del equipo que representa a las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la causa que defiendo es la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía de los 10 pueblos que hacen parte del KIC. El Consejo Regional Indígena del Cauca es una organización de pueblos indígenas que está a puertas de cumplir 50 años. Desde sus inicios ha defendido el marco jurídico de las autoridades indígenas para el ejercicio de autonomía. En esta emergencia, por la pandemia del COVID-19, nuestras autoridades indígenas han tomado la decisión de controlar el territorio. Por eso, este video muestra el trabajo que está haciendo por la Guardia Indígena en el Cauca, donde hay más de 380 puntos de control, con más de 9.000 personas haciendo ejercicios de control territorial por lapsos de 24 horas. Las cuestiones que defiende la organización y el trabajo que yo desempeño es la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de nuestra cultura y la defensa en el ejercicio de la autonomía para el control y defensa de nuestros territorios indígenas. Actualmente me encuentro en el territorio del pueblo coconuco. Este punto de control es manejado por las autoridades de Paletará, Coconuco y Puracé, que resguardan el nacimiento de uno de los ríos más grandes que se encuentran actualmente en Colombia, que es el río Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!